Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hola, hoy vamos a hablar de un tema que mantiene mucho la atención de la gente, por lo menos hasta que empezara el COVID, era un tema candente, que es el tema del ecologismo. Y tenemos como invitados para hoy a Álvaro Jolot. Hola, Albarito. Hola. A Álvaro Leal, del canal Álvaro Leal. Hola, Álvaro. Hola, encantado. Y a Enrique Fernández, también colaborador del canal, que ya ha aparecido con nosotros otras veces, estudiantes de lingüística, o mejor dicho, estudiantes de etimología. Hola, Enrique. Muy buenas, ¿qué tal? Y seguramente suscito que vaya a entrar en cualquier momento. El tema que queremos tratar hoy es si es posible que exista un ecologismo racional, o sea, si el ecologismo puede llegar a ser una cuestión de entendimiento en los individuos, o en los individuos, diríamos ahora, porque de individuos cada vez hay menos, y que pueda ser algo que entre más dentro de una categoría de entendimiento profundo de lo que es el problema ecológico más que una cuestión llorona, ¿no?, que es en lo que ha caído, ha caído en un juego llorón pseudo-progresista, pseudo-izquierda, de poner el grito en el cielo, pero igual ir en una, andar en una Volkswagen que anda con gasoil, o sea, toda la contradicción de la posmodernidad, ¿no? Y para comenzar quería darle el turno de palabra a Enrique mismo. Muy bien. Hay que, para empezar, matizar muchísimas cosas, y es que el ecologismo también va variando dependiendo de donde estemos, si estemos en Europa, si estamos en Estados Unidos, si estamos en Latinoamérica, porque ahí es donde se van configurando diferentes formas de entender el ecologismo, el movimiento ecologista. De hecho, bueno, en Estados Unidos también hay una forma de entender el ecologismo bastante conservador. Tenemos, ya lo menciono muchísimo, ya lo sé, pero casi es que ahí se podría considerar un ecologista conservador, aunque sea narcoprivitivista. Aquí en Europa, pues bueno, tenemos una historia, o tenemos, digamos, una relación más con esa ecología llorona, ese ecologismo relacionado mucho con la socialdemocracia, pero claro, tenemos un problema que ha salido antes, cuando hemos estado hablando antes del podcast, y es que realmente ese ecologismo funcionaría si todos los productos estuvieran regulados y no por una parte regulados, y debido a la globalización comprar los productos que también vienen de fuera, que no están sujetos a esa regulación. Claro, cuando caes en la divinización de lo secular, o ese problema, ¿no?, porque estás divinizando el Estado, con el Estado como el aparato salvador de la ecología y de la naturaleza. No solo del Estado, sino también todo lo que envuelve, lo que quiere defender el Estado, las minorías étnicas, toda la cuestión esta, ¿no?, porque en realidad partimos de la base de que el hombre no está por encima de la naturaleza, como dice Watson, ¿no? El hombre es parte de la naturaleza. Entonces, ahí se plantea una cuestión de que se desnaturaliza el mismo ser humano al crearse una dependencia casi providencialista en el mundo, y entonces termina tratándose simplemente de llorar, 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 para conseguir lo que quieres, más que de una cuestión de activismo por convicción interior, ¿no?, una cosa más sólida, más espiritual, más profunda, ¿no? Alvarito, tu turno. Vale. Bueno, para empezar, lo que habla es, ¿no?, ecologismo, entre comillas, victimista. Yo, para mí, el ecologismo se ha vuelto victimista básicamente por el juego político. El juego político, que es actual, es la democracia, y el principal actor político hoy en día es la víctima. Yo sé que el ofendido, la queja es la principal fuerza política. Hoy en día no es tanto la versión como dentro del juego de la democracia. O sea, si tú quieres obtener recursos y hacer fuerza social, ser la víctima hoy en día es lo mejor. Y el ecologismo simplemente es eso. Se ha vuelto un entorno de grupo de personas que se hacen la víctima, ay, no sé qué, ya apelan a la emoción, y esta vez están utilizados por ciertos grupos. En este caso, últimamente, por la izquierda. Antiguamente, el ecologismo era de derechas. Los toros, lo que es el conservacionismo, era cosa de derechas, antiguamente. Hoy en día, se han quedado como apartados y el que ha cogido el protagonismo es la izquierda. Si tú vas a una convención de ecologistas, todo lo que vas a hacer es izquierda. Básicamente, tú te vas a la feria de biocultura y tú lo que eres ahí es izquierda 100%. Aunque luego son los más capitalistas, los más que compran y buscan mercadotecnia total. A nivel de gestión, porque para mí el ecologismo, sobre todo, es una forma de gestionar. Porque yo me considero ecologistas de cuando me gusta gestionar los bienes de la forma que agreda lo menos posible o tenga un impacto lo más ligero posible sobre la naturaleza. Esa también es una forma más, digamos, de decir, yo sé que me ha impactado la naturaleza, pero intento minimizar mi actuación sobre ella. Y en mi opinión es la forma que se da poco a poco. Incluso de manera espontánea se está dando el ecologismo. Tú te vas a la agricultura convencional y lo que tira son cosas cada vez más ecologistas. En el sentido que hubo un tema que va como formas de producir y como formas de moda, ¿no? Se está volviendo, digamos, todas las ferias de agricultura y tú lo que estás viendo es cómo cada vez la agricultura integrada, unida a otros factores, cada vez se está imponiendo más. Porque si tú tienes una tierra, la destrozas a base de productos y luego encima tienes un producto que es amansalba, grande, y no tienes la capacidad de destacar, pues claro, no tienes formas de, digamos, de destacar el resto de la competencia. Y la ecología te permite eso. Es una forma de salirte del grupo, destacar, y a su vez ir ganando valor a tu tierra conforme el pasar del tiempo porque mantienes el sol vivo, no lo desiertizas. Pero también hay un problema, Marito, ahí con este tema del ecologismo que cuando lo fijas, por ejemplo, los productos orgánicos suelen ser más caros que los productos hechos con químicos. Entonces, ¿hay un problema estructural en esto? Bueno, es caro por un costo muy simple. Primero, los precios están cada vez reduciéndose más. Si tú te vas a, por ejemplo, a México, Holanda, Alemania, los precios inconvencionales y ecológicos no hay diferencia. Ahí 20-30 centimos como mucho. En España, ¿por qué no se da? Básicamente porque los sistemas de distribución ecológicos son distintos. En los 70, creo que el 75% de producción española de ecológicos se va afuera. En España no se queda. Y lo que se queda, se queda en plan cooperativas de consumo, es decir, producciones muy pequeñas, incluso que se busque un mundo elitista. Tú te vas a Barcelona y las tiendas ecológicas donde están son los barrios pijos. Esa es la realidad. Tú quieres abrir un mercado ecológico en un entorno, digamos, más humilde, el propio agricultor ecológico muchos te dicen que no quieren. Pero es que es el mismo agricultor ecológico que no quiere ir a los canones ni a buscar otras formas. Él tiene su grupito y ya está a mi gusto ahí. Y no quiere cambiar. O sea, el pase, la prensa es así y la demanda no se da la oportunidad de cierta manera. Claro, y es donde... Y bueno, ir a la cuestión también de las comunidades, ¿no? Que en realidad la forma de abaratar la cuestión del producto orgánico es siendo parte de una comunidad, ¿no? O sea, que no tengas que caer en esta cuestión de competir en precios de transporte, en precios de esto, en precios del otro. Por eso, en parte, lo que es la tradición, que ahí tiene razón Ébola, ¿no? La tradición conlleva la cuestión del ecologismo. O sea, por la misma inercia. Porque tú no tienes que competir en un mercado tan amplio. No es una territorialización tan grande, ¿no? Es una cuestión de que es lo que hacen... Pero, mira, si vas a la forma logística de Mercadona, Mercadona no te lleva productos de muy lejos. Siempre que puedes, al menos un producto pesco, intenta que sea cercano. Porque es lógico, o sea, el costo de transporte es menor. Si está cerca, no tengo que hacer miles de kilómetros. No tengo que tener un tiempo logístico, no tengo que tener un almacenamiento. Si tú, cuando estudies temas de logística, lo primero que buscas es... O sea, reduce el stock al mínimo. Y no tengo que hacer la gran superficie. Aún sigue teniendo prioridad... Aún sigue teniendo prioridad el precio. Es una cuestión de prioridad de precios, ¿no? O sea, al desprenderte de tu comunidad, es una cuestión de orgullo. El productor de naranjas de un pueblito pequeño que estaba orgulloso de sus naranjas, ¿no? En cambio, ahora, ¿quién está orgulloso de qué? Es una completa maquinización de toda la producción en todo sentido. No ya de la producción artística y todo esto, que también está maquinizado. Pero la producción hasta el mínimo detalle, ¿no? Entonces, ¿el agricultor qué va a decir? Bueno, yo voy a sacar la mayor cantidad de dinero posible, no necesariamente un producto que ofrezca, digamos, una cuestión de, mira, estoy orgulloso de esto porque me agradece. Es que el precio refleja una demanda. Es que así es simple. Es que así es simple. Es que yo tengo que... Ahora, si tú tienes aguacates, te forras. Si tú tienes chivimollas, te forras. Si tú tienes mangos, te forras. Si tú tienes, por ejemplo, stevia, te forras. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué están haciendo los agricultores? Están poniendo copos para que no haya tantos frutos produciendo eso. Sobre todo en stevia. Tienes que sacarte en el CAE, bueno, aquí en Andalucía, te escribiste al Ministerio de Agricultura de la Junta y tiene que darte un papelito especial para que te permitan producir el oido stevia. Dicen, estos frutos, estas quiero ubicar acá porque no te permiten producirla. Se lo producen mucha más gente. ¿Qué? Sí, encima, pero... Hay productos que se mantienen a especies cerrados por cocinación así. O, por ejemplo, el algodón. En Andalucía se hace mucho algodón. Te invitan a hacer algodón. Es un producto que está en pérdida. Es un producto que o tienes el cupo o estás aprendido. ¿Qué pasa? Pues que se han juntado los agricultores, están haciendo puestas y cupo cada año. Cada vez hay menos porque es que la gente es lista y tú estás tú. Yo sé que esto va a durar poco. Se están sabiendo de algo. Pero es que, bueno, tengo que ir. El agricultor piensa que se romantimiza se romantimiza se romantimiza mucho la agricultura cuando es un sector más como cualquier otro. Sí, el producto. Y una sociedad donde cada vez que está haciendo más urbana y lo da para menos es lógico que por suerte o por la gracia la agricultura vaya a menos también. Es la producción de más allá. ¿El turno de Álvaro Leal? Álvaro. Sí, yo puedo responder a la pregunta inicial que se decía si era necesario o si era posible que hubiese un ecologismo racional. Era posible, creo que era la pregunta. Yo creo que no solo es posible, posible es todo porque todo lo que se puede imaginar se puede llegar a realizar, otra cosa que sea plausible o no, lo que desde luego que es muy necesario. Es decir, yo creo que sí es muy necesario que haya un ecologismo lo más racional posible, pero no solo eso, sino que es necesario que sea internacional. por llevarlo un poco a términos más macroeconómicos, como hablábamos antes, el propio sistema ecologista, por ejemplo, que puede tener la Unión Europea, que tiene, al igual que la producción, por ejemplo, textil, no es lo mismo producir en España que producir en Bangladesh o producir en países del sureste asiático porque las condiciones de vida y laborales y demás son distintas. Entonces, los productos son más caros o más baratos. Por lo tanto, no puedes competir con ellos. Entonces, por eso digo que no solo tiene que ser el ecologismo racional, que por supuesto tiene que ser, sino que tiene que ser internacional. Se tienen que poner unas reglas marcadas que sean bastante claras y seguidas y aceptadas por todo el mundo porque si no, siempre hay países que juegan con las cartas marcadas. Es decir, por ejemplo, un producto siguiendo una serie de normas siempre va a ser más caro dentro de la Unión Europea que fuera. Si tú llevas a cabo esto, es decir, una cierta moralidad ecologista, igual que un cierto desarrollo de los derechos laborales, pero luego abres el mercado a la competitividad, pues siempre van a perder tus productos. Entonces, yo creo que o bien todos asumen estas reglas mínimas ecologistas en la producción o bien se permite que haya unos aranceles y un control de los productos dentro de los países por el cual si tú produces leche pues no compres leche de fuera, aunque sea más barata porque seguramente la estén haciendo con una producción que sea menos ecológica o que no siga las normas que tú estás dotando a tu propia gente. La teoría liberal da a entender que si tienes un sistema liberal el mercado mismo debería digamos discriminar los productos que contaminan, ¿no? O sea, debiera ser una cuestión de conciencia quizás generalizada o una cosa así. Pero claro, el liberalismo tiene una visión bastante simple de lo que es el ser humano que tienes ahora, ¿no? Porque tienes un ser humano que no tiene valores espirituales, como digamos, nadie tiene de la gente que va por ahí o si dicen tenerlo es una cuestión más de apariencia, ¿no? Que una cuestión de creencia sincera. O sea, hay mucho de aparentar pero al mismo tiempo que incluso creo que parte del ecologismo es una cuestión de aparentar para decir mira que buena persona es cómo se le preocupa el medio ambiente pero no hay una cuestión de conciencia espiritual, digamos, la cuestión, que ahí volvemos a la cuestión eboliana de antes y a lo que era el tradicionalismo, por ejemplo, que el productor de tu pueblo tenía orgullo de darte un producto bueno porque es el producto de tu pueblo. O sea, la cuestión de competir con ese orgullo de lo que produces, ¿no? Eso con la desterritorialización se pierde. O sea, llega un momento en el que no tiene valor espiritual lo que haga el ser humano. Es una cuestión de máquinas, o sea, una producción maquinizada. Entonces el problema viene de raíz, no es un problema, no es un problema, es como intentar curar un cáncer con aspirina, ¿no? O sea, desde que existe el combustible fósil ya estamos partiendo de una base bastante complicada, ¿no? No sé si, Enrique, ¿tú cómo lo ves? Es que se han dicho una serie de ideas que realmente se resumen en un concepto muy concreto que es la moral. Andrés Álvaro ha apuntado de que normalmente el ecologismo era originalmente conservador, pero eso tiene, digamos, una razón de ser que va más allá de la supervivencia y de preservar, por así decirlo, el medio ambiente y es preservar una cosa que en el tradicionalismo se llama el orden natural. Es decir, la naturaleza, por así decirlo, está ligada al hombre, pero el hombre nunca es superior a la naturaleza. De hecho, eso introduce otro concepto que voy a lanzar así en el aire que se llama gibris. Son conceptos griegos que se suele traducir como soberbia, en el que, digamos, el ser humano trata de alcanzar fronteras que no le corresponden. Entonces, esto está muy ligado con la idea del ecologismo que estamos aquí desarrollando porque el hombre trata de aprender, de atrapar, de superar una frontera que no le corresponde que es la naturaleza con una tecnología pérfida, por así decirlo. Es más, el tradicionalismo también ha tocado y es de hecho lo que más ha profundizado digamos en lo que viene siendo teoría práctica, no digamos teoría metafísica o conducta que eso también lo ha trabajado mucho sino algo que es práctico totalmente y es urbanismo. Es decir, el tradicionalista ha trabajado mucho cómo debe ser una ciudad, qué número de habitantes tiene que tener, si tiene que estar digamos en consonancia o en integración con la naturaleza porque entiende que y esto también entroncaría con la contaminación que las ciudades tienen que tener un número de habitantes concretos para que no se corrompa. De hecho, creo que el número que establecía eran 40.000 habitantes. Una ciudad con más de 40.000 habitantes está abogada a la corrupción por la cantidad de gente que hay, por la despersonalización que hay y por tanto un concepto que también han lanzado que es la desacralización de la sociedad. O sea, los tradicionalistas en urbanismo dicen que más de 40.000 habitantes significa corrupción moral y por tanto digamos que se dinamite el orden natural y que se cometa muchísima híbris porque trata de mediante la tecnología adaptarse demasiado al medio y tocar fronteras que no le corresponden. Sí, es que eso pasa. Incluso en realidad la tradición lo que la mantiene es el concepto de unidad de grupo o lo que es la familia extendida o muchas cosas de estas. Yo recuerdo hace unos años tenía un viñedo en San Juan una hectárea en Argentina y tenía un amigo judío nos juntábamos mucho a charlar y él me dice estas viñas que tienes están propias para hacer kosher y me comentaba después hablé con el rabino y el rabino decía que ellos tenían que traer el vino kosher de Israel porque no hay un lugar hoy en día una comunidad donde donde la sepa siete años por lo menos sin llevar ningún producto químico la cosecha se puede hacer todo con mano judía el procesado en acero inoxidable según la tradición judía todo este tipo de detalles ah la tierra no arada por tractor arada por animal esta no había sido arada y tenía caballo y lo haramos con los caballos entonces ese tipo de tradición férrea digamos hoy en día es una cuestión de marketing es una industria o sea dejó de momento de ser los niños del colegio Maccabi del pueblo que van a cosechar un parral ¿no? a ser una cosa que produce Israel para la comunidad judía en el exterior o sea termina una cosa muy rara porque hay un intento de reterritorializar por parte de todas las religiones y de todas las tradiciones pero al mismo tiempo no les queda otro que utilizar elementos desterritorializados ¿no? entonces ahí ¿cómo creas dentro de eso un sentido de comunidad? no vas como dice Bill Gates a la familia cada vez más chiquita ¿no? no sé Álvaro es tu turno Álvarito sí bueno a ver el ecologismo se da cuando tú tienes todos los demás conceptos todos los demás adentro y vida cubiertos a ti te importa la miedo del árbol y la naturaleza cuando no puedes alimentar a tu hijo tu interés alimenta a tu hijo y mantener digamos la base para vivir bien es la pirámide de Marcos bueno luego por otra parte el ecologismo lo que es el consumidor el ecologismo lo que busca es es una señal de alto coste es decir estatus yo como una cosa que está por encima del resto y si bajara el precio quizá dejaré de comprarlo hasta salir lo que tú dices tú del kosher aquí en España lo que se llama es el Demeter que es quien te certifica que es la agricultura biodinámica es el todo con animales la otra con animales es lo mismo que el ecológico tiene unos preparados especiales que son casi homeopáticos con tienes que remover por ejemplo coger mierda de vaca meterlo en un cuerno enterrarlo creo que eran un mes y pico volverlo a sacar volverlo a cambiar de recipiente volverlo a enterrar luego emulsionarlo hacia un lado 30 vueltas 30 vueltas por otro lado yo se llamaba 501 el emulsionador este y creo que era Steiner uno de estos que se llamaba así que lo hizo y tú si tú lo certificas que tienes que meter sacas un vino es un éxito quien está en esto se está forrando porque mucha gente solo come de esto ¿quién come de esto? gente con capacidad económica un tomate ecológico de meter puede salir un bote 5 o 6 euros hay que tener ganas de tener un tomate bueno y luego comentarles el urbanismo el urbanismo por lo general es un humano como ser hipersocial en busca concentrarse y lo normal es que tú vas a un pueblo por ejemplo a mi pueblo y tú lo que ves es que los jóvenes a la que se pueden se pidan y por ejemplo Puente Genil es un pueblo que tiene 30.000 habitantes y estaba con esta bala y me decía joder es que a la que pueda me voy si esto parte de una minicidad bueno si quieren ir a Sevilla Granada Málaga y es que es lógico yo creo que la tendencia es las grandes super urbes de un lo que vamos como es el área metropolitana de Barcelona que se ha convertido en todos los pueblos albedros se han juntado todos eso es bueno eso es malo yo lo veo a nivel ecológico muy ecológico o sea si la actividad humana está concentrada significa que tú no afectas a mucho territorio no sé si lo explico si tengo un montón de gente concentrada en un sitio en panales en altura es gente que no está vive en los pueblos por tanto es gente que está concentrada en un sitio y por otra parte eso te permite concentrar los puntos logísticos de tal manera que yo produzco en un sitio y solo te voy a ver en un sitio yo no voy a irlo repartiendo por todos lados por lo tanto el coste de traslado y de logística baja es decir en cierta manera nos estamos haciendo más ecológicos con el tiempo si tú miras los índices es un momento los índices de poderestades en Europa no parece subir en España no puedes comparar una ciudad por ejemplo como una ciudad como lago en Nigeria o sea es muy relativo eso está bien que en Barcelona una sociedad una cultura que es la cultura predominantemente occidental por ahora no sé por cuánto en la que se entienden que hay ciertas operaciones un manejo dentro de lo que es el civismo que te está dando el capitalismo tardío nuestro en el que tienes que comportarte y echar los residuos en algún lugar todo hacerlo de alguna manera te cuento lo que es el puerto de tema tú vas a las playas paradisíacas cubiertas de bolsas de plástico y en la India igual lugares donde hay acumulación pero un mar de plástico o sea una cosa de pesadilla de película de zombi plástico por todos lados Daniela ¿cómo estaba Londres a principios de siglo? las paredes negras del carbón y el altámicis contaminado en salvo tú te vas a Barcelona en los años ochenta y setenta rodeado de chabolas igual que en los países africanos y el río esos y el río llenos de mierda incluso la gente no se bañaba la gente siempre estaba en los años noventa en los ochenta la gente no era vasco la gente se iba a la playa a Algaraz a Calafé o sea hasta digamos Villanueva y Antru Costa Brava ¿por qué? porque es que en la Barcelona era vasco es decir en el momento que es un crecimiento rápido urbano es lógico que hay problemas y hay tensiones conforme ese crecimiento se va asentando y va asentándose y creciendo va creando unas estructuras sociales que a su vez se va vertebrando pero es lógico que cuando al principio algo sucede sucede mediante el caos yo lo que veo en África es que están o en los países que están entre comillas emergiendo que están como nosotros hace bueno como estaba en Barcelona hace cuarenta años y no sé cómo están mirate Cantunes los documentales o por ejemplo mi barrio mi barrio yo digo chamola ante mi casa hasta los ocho años claro pero hay un problema ahí también Álvaro que es cierto lo que dice Ébola que la gente al final el que se reproduce no es el que es cuidadoso hoy en día en el mundo el que se reproduce es más bien el que está más cerca del salvaje o sea la reproducción de la población se da más en lugares donde o hay otra cultura que no es occidental o directamente no hay cultura turno de Álvaro Leal si yo a esto que dice creo que tiene que ver sobre todo porque Occidente ha dejado de reproducirse por otros problemas que yo creo que tiene más que ver con la cultura y la tasa de natalidad es muy 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 baja y el envejecimiento de la población también y por ejemplo en Europa eso genera un problema bueno no tiene por qué ser un problema pero si va a generar pequeños problemitas que es que desde África hay mucha gente queriendo salir que cada vez hay más y desde Europa es más difícil sostener el sistema porque no se da ni siquiera una renovación en el número de habitantes probablemente hace poco leí un un artículo que decía que España tendría dentro de 50 años con la mitad de la población o algo así era una estimación pero evidentemente el problema ese de la natalidad pues hace como tú dices se reproduzcan más otras zonas pero creo que el problema tiene que ver con con Europa luego lo que ha dicho Álvaro yo estoy bastante de acuerdo con él y además relacionándolo con lo que dijo antes la pirámide de las necesidades de Marlowe es verdad al principio las sociedades lo que hacen es por vivir por comer por producir por desarrollarse conforme tienes una serie de niveles ya ocupados te preocupas por la seguridad y un poquito después pues te preocupas ya por otro tipo de cosas más culturales y por tener las playas limpias y por el ecologismo y incluso a veces te pasas como yo creo que es el caso que vemos en Occidente continuamente yo creo que podríamos hacer una referencia aunque sea anecdótica a este ecologismo radical que tiene mucho que ver con el feminismo radical y con cualquier cosa que le ponga radical después que a veces llega a ser ridículo en España hemos tenido a unas chavalas que se han hecho famosas por decir que los gallos violan a las gallinas yo creo que estas cosas es pura cultura occidental y es puro posmodernismo y es la máxima expresión tragicómica de todas estas cosas pero lo que sí querría decir una frase que además se puede cortar y se puede poner en cualquier otro vídeo que es que todo proyecto de sociedad que se base en un ser humano mejor es un fracaso y una catástrofe siempre sea el liberalismo basado en el libre mercado y en la mano invisible sea el comunismo sea el cristianismo sea lo que sea todo proyecto de sociedad que se base en que va a haber un ser humano mejor que este sí que va a hacer las cosas bien no el ser humano es lo que es y por eso es tan importante la ley porque la ley es la que define y la que marca donde están los límites excelente lo que has dicho es como para enmarcarlo lo que has dicho sí no porque incluso hasta hoy estoy bastante boleana en esto porque está la cosa de que Ébola nos decía hay un libro de Ébola que se llama el fascismo visto de la derecha no sé si lo han leído y ahí hablan que no es una cuestión simplemente de que los países pobres porque incluso en Nigeria lo que es la clase media alta clase alta nigeriana tiene tan pocos hijos seguramente como un europeo es un problema de que por naturaleza por eso antes existían las guerras ¿no? porque en cierta forma nivelaban digamos lo que es ese exceso de población de la casta más baja digamos ¿no? porque Ébola era un creyente en las castas naturales no creía incluso descreer del cristianismo por eso el cristianismo como una cuestión democrática ¿no? un proceso democratizatorio ¿no? donde se tiende a perder las diferencias entre grupos de una misma sociedad ¿no? que antes de que existieran esas dudas estaban felices porque cada uno entraba dentro de su propio molde su categoría hacía lo mejor dentro de esa categoría el artesano hacía su mejor arte el agricultor sus mejores frutas o sea cada uno se esperaba dentro de incluso los religiosos dar el mejor consejo religioso mantener la sociedad unida todo lo que era la cuestión de que caían en categoría que eran útiles porque eran las que mantenían la estabilidad social entonces de momento como dices tú Álvaro en cuanto surge una idea de que podemos hacer algo mejor nos alejamos cada vez más de lo que es la tradición primordial ¿no? que supuestamente era la que nos daba ese sentido o ese deseo ese sentido más bien de trascendencia Enrique tu turno Vale es que voy a tratar de responder a todo lo que he intentado más o menos coger de la conversación a ver la cuestión del urbanismo cuando habla la tradición de digamos de establecer esa ciudad de 40.000 habitantes es más o menos lo que ha dicho Álvaro es una diferenciación entre lo que es y lo que debe ser entonces claro siempre hay que tener en cuenta digamos la realidad que es saber acapararla y ya después digamos se proponen esas cuestiones porque a ojos de X ideología a ojos de X pensamiento degeneran enta si es verdad que la tendencia y soy el ejemplo compata el ejemplo viviente de un señor de pueblo que sabe un chaval de pueblo que se ha ido a la capital pero hay que tener en cuenta una serie de cosas y es que lo que si es cierto aunque es verdad que cuando vamos digamos al centro es decir cuando vamos digamos establecemos como grandes núcleos capitales industriales y vamos desalojando el campo ahí es donde digamos lo que has dicho que cada vez se va centripetando más creo que centripeta no lo sé la la población y conforme hay más habitantes por metro cuadrado salen otra otra enfermedad por así decirlo derivado de ello o sea depresiones y y estas cuestiones de crisis psicológica y eso en parte se debe a digamos a la gran cantidad de población que hay por metro cuadrado luego hay que tener en cuenta otra cosa si es verdad que cuando nosotros tratamos de de mejorar o cuando digamos confiamos en un en un ser humano que va a hacer mejor las cosas que nosotros en parte una idea que suyace y por la cual fracasa es que relativamente delegamos la responsabilidad del presente en el futuro pero también en cierta parte nos fuerza a mejorar quiero decir cuando nosotros establecemos ideales nosotros también tratamos de o al menos deberíamos tratar de asemejarnos a eso a eso ideal ese es el hilo la idea que quería comentar claro pero igual tiene que ser a través de la acción o sea no a través de una cuestión verbal digamos una cuestión puramente dialéctica ¿no? porque quizás está en la acción ¿no? ¿Alberito? Ahora estaba pensando una cosa curiosa que también hay que entender por qué la agricultura se está digamos concentrando digamos grandes plantifundios o sistemas de producciones muy productivistas y es que no es lo mismo el haber como lo hablamos por ejemplo mi abuelo con una yunta de mulos la día se hacía una fanega una fanega o un jornal ¿no? como se hizo en la zona en Cataluña que eso era un poquito más de media hectárea que era lo que hacía el muro en un día y entonces se dividían las fincas en tantos jornales tantas maneras tantas no sé qué claro hoy en día tú pones un tractor de 500 caballos porque la acumulación de capital te lo permite y en un día te haces 40 hectáreas es claro una persona en un solo de cortijo puede hacer muchísimo eso lleva también a producir de una determinada manera otra cosa que se está ayudando mucho es el tema de las semillas hoy en día tenemos semillas que son capaces de competir mucho mejor con la hierba y es unido y eso juntas la unión de la mecanización a lo grande como estamos haciendo ahora unido con las semillas estamos haciendo sistemas de producción bastante ecológicos por ejemplo ahora mismo antiguamente para hacer por ejemplo un cereal tienes que tener el susurado una labrada profunda luego un labrado superficial un picado y luego sembrar y luego escardar sulfatar volver a escardar dejar que se seque y labrar bueno segar hoy en día lo que se hace es un coper o una siembra directa literalmente después de sembrar de cosechar de segar no haces nada y siempre directamente de tal manera que cada vez es menos esfuerzo por lo tanto te permites hacer con menos horas mucho y por otra parte contaminas menos porque estás haciendo menos pasadas y estás pistando menos el terreno que eso jode la estructura del suelo pero hay críticas a la siembra directa Álvaro haber estado en la provincia de Buenos Aires una vez que se inundó toda la provincia y todos decían eso en la siembra directa en la siembra directa que compacta el suelo depende depende de hecho la siembra directa depende como se actúe algo que se está haciendo desde la siembra directa es pasar una reja al principio que es como una pletina finita que entra a medio metro y detrás pasa un disco y detrás luego la siembra dura de una sola pasada haces todo tú rontes también se apretan hasta la prueba y el error debo entender eso hace 20 años la forma de cultivar era voltear la tierra y cuanto más profundo mejor hoy en día se sabe que eso es una locura es decir no podemos ver las cosas negativas que vemos ahora como siempre van a hacer aceleraciones y de malas sino hay un problema y decimos vamos a intentar averiguarlo y a solucionarlo pero eso es ecología en cierta manera porque lo que estamos haciendo es para el suelo por ejemplo aquí en Andalucía es muy típico el tema del algodón se ha hecho muchísimo algodón vale tú después del algodón pones pones olivos y tienes problemas de armillaria de años y años haber hecho siempre lo mismo pues hoy en día ya se está poniendo olivos se está buscando otras formas de tratar un problema que había latente se está solucionando sí yo creo que a la larga depende también en qué lugares porque hay lugares donde sí se puede decir que ha habido una mejora en cuanto a lo tecnológico descubrimientos como por ejemplo el riego por goteo que sea un descubrimiento maravilloso pero también por otro lado tienes cosas como el glifosato cosas que a las que recurre mucho la agricultura y que ¿cómo zafas de ella? me parece que es el turno de Álvaro León sí yo creo que bueno evidentemente Álvaro sabe muchísimo más que yo aseguro sobre temas de agricultura y eso pero a mí me gustaría hacer el debate un poquito más amplio sobre todo por la gente que pueda estar viendo el vídeo porque me parece que estamos hablando casi que de ecologismo y de agricultura indistintamente y el ecologismo no es solo la agricultura sino que son muchísimas más cosas es decir el ecologismo es por principio la preocupación por el planeta en conjunto y claro por eso decía yo que para esto hace falta un compromiso internacional sea cual sea sea vamos a ocuparnos de esto poniendo unos mínimos todos los estados o sea que cada uno se busque la vida pero que consuma sus propios productos y están en competencia con los del otro pero hace falta un compromiso internacional porque repito los mares por ejemplo el estado de los mares eso de quien depende el aire porque no puedes cerrar el aire bueno ya hay proyectos eso de hacer una ciudad dentro de una cúpula y demás pero en principio no parece un buen futuro entonces el aire de quien depende pues dependerá de todo la desertización de quien depende de quien depende que haya más o menos árboles el tema del amazonas y demás todo este tipo de cosas parece bastante todo esto es lo que realmente debería de englobar el ecologismo entonces yo creo que todo esto pasa pues por una solución política que sea internacional que es lo que llevo diciendo en los últimos podcast en los que he participado parece que yo soy súper mundialista pero no es que simplemente creo que hay que aprovechar las técnicas posibles en los momentos determinados hay veces que pasamos toda nuestra vida pensando en cómo debería de ser el mundo y lo más inteligente siempre es adaptarte al mundo que tienes y hacerlo lo mejor posible con los mecanismos que tienes y tenemos unos mecanismos tecnológicos que nos permiten tomar decisiones y poner en contacto y de repente hay un terremoto en China y te enteras en tres segundos en España entonces creo que tenemos que aprovechar todos estos medios también para hacer políticas globales que son muy difíciles y que evidentemente yo no tengo la solución pero creo que hay que ir por ahí y me da la sensación de que el debate se estaba centrando demasiado en la agricultura cuando el ecologismo engloba muchísimas más cosas porque de repente hay un volcán creo que fue en Islandia y se para todos los vuelos internacionales en Europa por ejemplo es decir esto requiere de soluciones o por lo menos de compromisos que sean internacionales porque luego cada país no va a poder tomar medidas pero hay un problema Álvaro está muy bien lo que dices en la teoría pero en la práctica tienes el problema de que no todas las sociedades ni todos los países comparten la misma ética hay un problema moral que era lo que decía ahí Enrique estoy totalmente de acuerdo con él es un problema ético el problema de la humanidad no es un problema ético que de otra cosa se puede achacar a la democracia como decía Álvaro cierto a la democracia y el proceso democratizatorio siempre va a ser destructivo eso está claro porque no tiene otra salida más que aplanar hacia abajo siempre vas a tener que aplanar hacia abajo luego tienes también el problema de bueno todos los factores que se juntan el capitalismo tardío lo que le quieras llamar pero al final es un problema para conseguir un acuerdo necesita una moral común que esa era un poco la cuestión de los imperios la cuestión de los imperios era aunar estas poblaciones bajo un determinado líder cosa de que exista un reglamento moral como en el imperio Inca por ejemplo que existe un reglamento moral que aplica desde aquí hasta Colombia o sea todo lo que es la franja occidental de Sudamérica entonces todos estos imperios cumplían esa función de dar una estructura moral sobre la cual por ejemplo si tú tiras una bolsa debe establecer si tú tiras una bolsa de plástico al mar es un pecado mortal o una cosa así alguna cosa magufa en un momento dado para que la gente aprenda a comportarse como se tiene que comportar y ese es el problema que yo veo ahora no sé Enrique sigue tú con el Ivo voy a ver si puedo aportar algo nuevo a esta discusión es que a ver el problema de las herramientas muchas veces como lo explico da la sensación o una sensación generalizada de que el mundo se ha vuelto demasiado complejo incluso tan complejo que a veces no lo entendemos a veces tratamos de acotar por ejemplo esta idea del ecologismo se podría solucionar con un pacto mundial por así decirlo de estados pero claro yo establezco varias preguntas ahora en primer lugar la gente quiere eso es decir quiere que se establezcan pactos mundiales entre estados luego otra pregunta que vendría en contraposición ¿sabe la gente lo que quiere? eso también sería una pregunta que también tendríamos que debatir con respecto a la economía por ejemplo de mercado es decir ¿es la única economía que existe? ¿es la única economía factible? son muchísimas preguntas y muchísimas variables que al fin y al cabo tienen una doble difurcación por una parte la idea que estamos defendiendo la idea moral que es que el problema es decir es que vivimos en un constante estado de destrucción conductual de destrucción sacralizada no hay tiempo a que en este cambio de época y a su vez época de cambio construya algo sólido porque es que enseguida se te cae y en segundo lugar es que la tecnología ha evolucionado tanto y como digo el aparato político la comunidad política se ha vuelto tan sumamente compleja de que no la entendemos y estamos enfrentándonos a muchísimas preguntas a la vez que a mí me da la sensación de que al menos yo no sabría responder y además que caes en la cuestión de Mark Fisher termina todo privatizado privatiza hasta la queja privatiza incluso la salida espiritual hasta el neopaganismo el budismo todo esto lo privatiza se convierte en un gran negocio Álvaro vamos a ir con los siete empieza Álvaro mira lo que has dicho privatizado todo a ver lo que si comentamos lo que dicen los anarquistas bueno privaticemos los mal que eso es verdad eso se puede hacer obviamente habrá muchos choques porque las aguas internacionales tienen su propia ley en cierta manera se puede hacer ya se está empezando a ver proyectos y todo esto luego tengo que entender siempre una cosa la visión ecológica es siempre antropocéntrica queremos mantener algo dentro de nuestra visión de ese algo si hubiera un volcán y destruir por ejemplo bueno por lo general si hubiera un volcán y destrozado una isla ya veías tú como volverían a repoblarlo para intentar destruir ese animal que se había extinguido no sé qué pero si has extinguido por un hecho natural y no por la acción humana da igual por ejemplo el bosque tradicional por lo general es un bosque sucio es un bosque o sea el bosque ecológico de verdad es un bosque sucio tú no puedes andar por ahí está lleno de mato rables y lo normal es que cada 20-30 años se quema sin embargo los incendios históricos no paran de bajar porque nosotros los humanos nos gusta ver cómo arde el bosque nos gusta ver el bosque limpito para poder pasear para poder estar ahí con el perrito y todo el follón y que queremos unos ciertos animales ahí no uno no otros no unos ciertos animales entonces hemos adaptado de cierta manera lo que intentemos ecología a una cosa que nos gusta a nosotros porque en verdad de orden natural espontáneo tiene muy poco si tú por ejemplo el hay mucha contradicción ¿no? como el veganismo dicen hay que comer carne porque la carne tener, criar, ganado contamina pero tú ves por ejemplo lo que hacen con el glifosato y una soja y dices bueno no sé ¿dónde estableces la barrera? lo que deciden el glifosato yo sé que giro mucho el entorno de la agricultura pero claro es que es el tema con el que trabajo eso es que más sé ¿no? sí y también que que gastronómico es una cosa o sea la agricultura ocupa mucho espacio es decir no somos muchas veces desde la ciudad o desde fuera del mundo de la agricultura no se da cuenta de la cantidad de tierras y de espacio que hemos invadido para poder cultivar el impacto ecológico en la agricultura es muy grande el glifosato por ejemplo yo ahora mismo estoy diciendo una máquina que es para labrar la tierra entre los árboles sin tener que utilizar el glifosato el coste de gasolina es el mismo el coste de manodobla es el mismo solo que no ha hablado a añadirle este producto y de hecho la tendencia es eliminar el glifosato yo estoy seguro que si con el tiempo el glifosato se desaparecerá básicamente es seguro y se acabaría desaparecer del todo si se permitiera una vez por todas meternos a saco con las semillas transgénicas queremos hablar de ello esto es una revolución en la agricultura muy guapa le voy a dar el cierre Álvaro porque me he dado cuenta que los dos Álvaros tienen una visión positiva en esto del futuro o de que se puede o de que hay una salud totalmente difícil y Enrique y yo la visión totalmente eboliana una bómer y todo esto te voy a dar cierre Álvaro porque ya vamos a ir cerrando y que por lo filosófico porque está claro que el programa hoy se va a llamar ecología y agricultura porque hemos hablado bastante de eso pero vamos a concluir con Álvaro y con algún planteamiento filosófico sobre este tema del ecologismo yo tengo una visión positiva de casi todo porque al ser historial y comparar la época en la que vivimos con la que ha vivido otra gente en la que prácticamente cualquier persona de España puede llegar a los 80 años y con un buen nivel de vida pues entonces te hace ser positivo porque parece que vamos a mejorar en muchos aspectos y en otros no tanto por cerrar el ecologismo es un ismo y como todos los ismos no hay uno sino que hay miles y miles y miles y por tanto es un fenómeno muy difícil de identificar y muy difícil de trabajar con él pero está claro que si es algo es una preocupación por el conjunto del planeta y de todas las especies y demás y por la salud de este planeta entonces yo creo que hay que hacer camino al andar y hay que ponerse lo antes posible porque tenemos los medios técnicos tecnológicos y solo hace falta la voluntad para hacer cosas la voluntad es todo lo contrario a salirse del protocolo de Kioto como hace alguna gente algunos poderosos de este mundo entonces lo que hay que hacer es todo lo contrario es tratar de tender hacia un mundo que tenga más información más colaboración se nos ha ido la oportunidad de hacerlo con el tema del coronavirus pero habrá muchísimos desafíos que son mundiales porque estamos creando una sociedad prácticamente culturalmente mundial y en muchos aspectos y un mercado totalmente mundial pues entonces habrá que trabajar también por soluciones políticas o pactos políticos que sean también con esta perspectiva mundial y por último si uno quiere decir que hay una voluntad muy ecologista por lo menos en occidente de muchas personas incluso que se degenera esta voluntad y se corrompen o se van a lugares que son errores pero tienen una voluntad de hacer las cosas bien y tienen una preocupación por tanto lo que hay que usar es esta voluntad para encauzarla por el camino correcto yo volviendo al concepto de que el ser humano por naturaleza no es muy bueno que digamos no creo que no tengo esa confianza no creo que va a ser otra mafia que va a organizar otra mafia para el negocio siempre ha sido así esta cuestión del ecologismo mientras no se retome una función espiritual como era la iglesia católica en Europa medieval como era el antiguo Egipto el faraón mientras no tengas un parámetro moral los chinos te van a firmar pero van a contaminar igual que están contaminando ahora y van a seguir contaminando todos se van a reír todos se van a reír porque en cierta forma el ecologismo es risible o sea yo ahí estoy con Bolsonaro ¿no? esto que plantean es risible están haciendo negocio es un negocio no y lo que hagan en contra va a ser otro negocio porque lo que hagan va a ser negocio hoy en día estamos en la sociedad de que lo que hagan y te vaya bien va a ser negocio y va a ser negocio de la demagogia en cuanto a llorar y va a ser negocio de todo lo que implica el aparato del poscapitalismo del sistema que estamos entrando ahora ¿no? no sé alguien quería añadir más y ya nos despedimos sí, eso no lo hemos tocado pero es importante quiero decir el ecologismo se divide en dos ramos principalmente y una es el antropocéntrico y otra es el ecocéntrico y los ecologistas ecocéntricos o sea al ser humano les traen mucho al bairro de hecho a veces son hasta misándricos por ejemplo Ripolta creo que se llama que es un sueco ese no solamente establecía que todas las guerras mundiales estaban justificadas para reducir a la población sino que quería acabar con toda la tecnología al nivel de la vez media salvo una y era la industria militar por si otros países capitalistas quisieran invadir o coaccionar ese nivel de vida entonces claro es importante a la hora de hablar de que ecologismo estamos hablando porque son motivaciones muy diferentes yo tengo una duda yo tengo una duda sobre esto que acabas de decir ¿él participó en alguna guerra? yo creo que sí no lo tengo claro o sea el tío es sueco así que seguramente está vivo está vivo no se ha suicidado el tío no el tío murió en la gente no sé si en 2019 en 2020 en 2018 por esas fechas ya 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 la piló de todas formas cuando el ser humano acaba no hay mayor degeneración que aquellos que acaban defendiendo que las gallinas tienen más derechos que los seres humanos y todo este tipo de cosas que vemos que yo creo que es el exceso más absoluto de la sociedad que tenemos pero bueno yo quiero decir una frase y es que en el siglo XX nos dedicamos a animalizar al hombre y en el siglo XXI a humanizar al animal entonces estamos sufriendo ahora mismo sus consecuencias claro y también ahí volvemos a la cuestión de la decadencia otra vez es un sinónimo de decadencia directamente si es que también no estamos sí yo estaba de acuerdo yo con Enrique hemos sido los del bando pesimista pero si estamos hablando desde España y Chile aquí en conexión en directo no sé si tenemos mejor pero tenemos las mejores oportunidades y posibilidades por lo menos tecnológicas para hacerlo bien sí y por lo menos para expresar la preocupación que tenemos todos yo creo que es una preocupación el tema hay que escuchar por eso a veces digo los de la derecha deberíamos leer un poco más a los postestructuralistas porque por ejemplo viendo cosas como Deleuze y Guattari las sociedades de control todo lo que está empezando ahora es para preocuparse o sea no estamos hablando de un futuro por más que Elon Musk quiera pintarnos un futuro bonito donde vamos a pasear por el espacio y todo lo demás yo lo veo más compleja la situación se ríe hay una contraria de la historia de Villanueva la de la revolución del neolítico que se puede gustar mucho porque él dice que el saber y el conocimiento aparte es acumulable siempre y cuando la sociedad sea amplia y cohesionada pero muchas digamos revoluciones que se dieron en el neolítico se perdieron en el tiempo la historia no va siempre para mejor lo que pasa es que conforme la sociedad cae más grande el conocimiento el saber más difícil y que se pierda pero eso no implica que no vayamos siempre para mejor ¿cuántos miles de personas hoy en día visitando las pirámides de Egipto con sandalias y calcetines blancos preguntándose ¿cómo hicieron eso? y nadie sabe cómo hicieron eso donde está ahí la duda de cómo lo hicieron nadie sabe cómo lo hicieron porque no estaban ahí porque tenían un conocimiento que se perdió el conocimiento se puede perder de hecho eso que decía Álvaro estamos mejor ahora que en otros tiempos es muy relativo la cuestión de Dawkins es muy relativa se puede ir a tiempos históricos que han sido peor la mayoría y otros que han sido muchísimo mejor es subjetivo o sea ¿sobre qué nos basamos? sobre la cantidad de suicidios este es el peor tiempo de toda la historia de la humanidad y por mucho sí bueno de hecho la penicilina era el fármaco más descandado y ahora son los antidepresivos y los ansiolíticos es que también con el libro que ha mencionado Álvaro lo del neolítico es que tendría que leerlo cuál es el argumento porque quiero decir además Leal tiene que estar de acuerdo conmigo y es que en el neolítico es el periodo histórico sobre el que más tajas mentales se han escrito porque claro como hay muchos síndromes de Mago de Oce es decir si escriben en base a la arqueología en vez de a otra ciencia pues se puede escribir prácticamente lo que se dé la gana mientras tenga una tesis que respalde pues mientras se encuentre un botijo que respalde lo que dice pues entonces puede escribir lo que te dé la gana sí yo creo que con eso tengo no se quieren añadir algo más bueno sí que ya bien chicos un gusto voy a cortar la grabación hasta la próxima no se olviden de suscribirse donar y todo y comprar alguna la camiseta de Luna Bomb están muy guapas ¿eh? eso es Gracias.